Ok, mi gente, vamos a ir rapidito a hacer el cambio de idioma en este teléfono Samsung Galaxy A53 5G. Vamos a abrir el engrane de ajustes o settings, como está en pantalla. Y vamos a navegar hasta abajo y vamos a buscar donde dice General Management, que está en esta parte del icono que tiene tres rayas. Tocamos ahí y en la parte superior dice Language. Vamos a tocar esta opción. Y tocamos el símbolo de Mass o Add Language. Y luego vamos, aquí están todos los idiomas que trae este teléfono Samsung Galaxy 5G. Y en primer estado está el español. Entonces puedes escoger español o cualquier otro idioma. Y cuando aparece esta opción, toca aquí donde dice Set as Default, en la parte derecha. Este, Set as Default. En, se añada, inmediatamente se cambia el idioma español al teléfono, ok. Pero el segundo idioma inglés sigue estando en el teléfono. Entonces, si no quieres que por accidente se vuelva a cambiar el idioma en el futuro, ya que a veces los niños lo agarran y lo navegan por todos lados. Y cuando menos te das cuenta ya se cambió el idioma. Entonces, este, quieres quitar esto, nomás tocas donde dice Editar. Seleccionas inglés o English y abajito se pone un icono de eliminar. Tocas aquí eliminar y tocas eliminar también, ok. Ahorita ya nomás está español como nuestro idioma único para el teléfono para que no vuelva a pasar otra vez que se cambie, ok. Entonces, este, así es como vamos a cambiar el idioma de este teléfono Samsung Galaxy A53 5G de cualquier compañía, Verizon, Sprint, T-Mobile, Trackform, lo que sea. Y, este, avísame un nuevo comentario, bueno, en un comentario si tienes alguna pregunta, espero que te haya ayudado. Y, este, no olvides suscribirte y regalarme un like al video para que pueda difundirse. Este, y estaremos en contacto. Muchas gracias.